Música 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 Adentro 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 Venir ¡Venido! ¡Listerra! ¡Listo, Listerra! Ahí le pago otro, oiga Ahora, ahora, ahora Volaba un peso en el aire Iban a jugar la cuarta Con la mojina del valle Y el caballo Tarahumara El indio ganó el volado Y el lado izquierdo escogió Al cabo que a mi caballo Nunca lo he cuarteado yo Sacó unas pepitas de oro Que a su caballo apostó Fue la primera carrera Que el Tarahumara ganó Dos libres y una forzada Para poder apostar Se fue a ganar la segunda En Hidalgo del Parra Como estaba muy caliente Lo llevaron a escalón Ahí le quito lo invicto A la alazán de Torreón Lo apogaron el guapardo Y también el intocable Nunca necesito cuarta Le bastaba con hablarle De allá de Musquis, Coahuila Le aventaron a la fiera Un caballo muy veloz Un caballo muy veloz Pero perdió la carrera Su tiempo 13 en 300 Y 20 en 500 varas Ahí se hallaba el secreto Porque nadie le ganaba De allá de Musquis, Coahuila